Bienvenidos a los resultados del chance del domingo 3 de noviembre del 2024 Paisita Día Y el número ganador es 6, 3, 9, 6, Chontico Díaz Y el número ganador es 5, 4, 5 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados